Bueno, cada bancada tiene derecho a tener una posición, pero estoy seguro que al momento de que lo sometamos a debate, cada bancada tendrá que reflexionar en torno a lo que viene sucediendo en el país. Presidente, la Comisión de Fiscalización va a solicitar que sea en una facultad de investigación mañana. ¿Cuál es su postura y qué debería hacer el Congreso? Porque amerita o no amerita. Es un pedido desde el 16 de septiembre, dice el presidente. Bueno, lo que pasa es que toda moción tiene que ser priorizada en la Junta de Portavoces y para la priorización se requiere que un portavoz lo solicite. Entonces, si no lo solicitan, yo no lo puedo priorizar de oficio. Está que hay nuevos elementos que se han considerado en la sesión de hoy día, teniendo en cuenta justamente la situación del cofre presidencial. Y si bien es cierto, esto ya tiene, como menciona el colega, desde el 16 de septiembre ya vamos a llegar prácticamente al mes y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de ese tema. Todo tiene un curso reglamentario. Un portavoz lo solicita, se vota y si gana la votación se admite y se discute. Ayer no lo solicitó nadie.